Bueno, estamos llegando a la zona norte a ver en pantalla gigante, creo que no se me fue la otra historia así que no sé dónde está la pantalla, vamos a ver, veo a la gente ubicada, pero no veo todavía dónde han ubicado el cine, al aire libre, ahí miren cómo está el clima el clima está lluvioso, yo por suerte sí vine con mi sombrilla y todo esto vamos a ver entonces señores en vivo aquí el partido, ya que en el sur después la luz estamos sin luz y por acá nos toca ver el partido bueno, lastimosamente no podemos ubicarnos porque está totalmente lleno y abarrotado de gente aparte se vino el aguacero, suerte que traje mi techo, está escondido un poco lo que es la pantalla no sé quién fue el tonto que la puso hacia adentro y hacia abajo, en una parte alta qué pena, qué pena, nos estamos perdiendo el partido hasta estar emocionante hasta el final de la Copa Sudamilicana y tendremos que irnos a algún local comercial a la Poche pero aquí no nos podemos ver porque no estamos viendo nada, así que nos vamos bueno, seguimos sin poder ver el partido y con el clima terrible miren cómo está la gente esperando los partidos ahí arriba la gente no le toca más que cantar aquí están los hinchas sin ver el partido nos toca a la final tampoco hay luz acá en el norte, qué increíble, ¿no? qué increíble lo que pasa bueno, Milacito lo hace por alguna razón no hay lluvias pues, miren cómo lleva aquí pero no lleva en el oriente mientras acá los hinchas sin ver el partido igual no pasa nada yo sí quiero verlo, así que tal vez lo vea desde mi otro celular pero bueno, grande de no caer, no se contraíbe insoportable aquí vemos más los hinchas de la liga de Quito no podemos ver el partido pero estoy pendiente, ya ha bajado menos unos 30 minutos y no puedo ver el partido ahora sí que van a caer los hinchas de la liga por ahí arriba pero no vamos a bajar un poquito todos por ahí arriba acá también está un poco de hinchas debe ir ya, pues estar por terminar el primer tiempo seguimos desde una posición invisible para la pantalla nos va a tocar esto porque tampoco podemos ir como le decía a un local por la cuestión de la energía eléctrica que no hay tampoco es algo increíble, no hay mucho en el partido la gente se anima, sigue a ser o por ser el partido miren como están las mayores encerrados por acá no ven nada pero igual lo que están sintiendo aquí desde el partido tal vez el muro va yendo por la radio este muro no nos deja ver absolutamente nada vamos a continuar por acá esperando nomás la música la barra es emocionada alentando al equipo en esta final de la Cuba Sudamericana no podemos ver el partido por la cuestión física como fue colocada la pantalla ya con la parte muy abajo no sé con quién fue la idea, repito pero sin embargo aquí está la gente fuera de la diversidad central de Quito esperando la emoción del gol no nos queda más no nos queda más esperando el resultado no sabemos si hay a penales nos toca pues aquí simplemente saber qué pueda pasar por medio de las emociones de la gente nada más se acaba el primer tiempo cero por cero ahora sí la gente se relaja un poquito bueno cero por cero terminan los primeros 45 minutos tranquilidad de la gente aquí relajada mojada otros que no nos podemos mojar por esta cuestión del clima nosotros no somos de por acá señores acaba el primer tiempo entonces del partido de la final de la Copa Sudamericana volvemos con iniciado el segundo tiempo del partido de la final de la Copa Sudamericana me abrí un poquito por acá estoy viendo los datos por el otro celular cuidándome también un poco de la gente que está por acá y la gente ya gritó la barra del equipo blanco ecuatoriano de la Liga de Quito este es el segundo tiempo y bueno esperemos pues es muy difícil ubicarnos no más o no va a tocar explorar las emociones de la gente y ojalá pues que la Liga de Quito que algo se puede ver de aquí pues pueda anotar y traiga hasta Copa Ecuador ¿no? Justica el Fortaleza parece que anota el gol parece que anota el gol señores Chuzo no se escucha mucho el grito de de la gente por acá ya nos dijeron que Fortaleza anotó el primer gol si gol gol de Fortaleza bueno señores gol de Fortaleza que pena el equipo brasileño anota la primera conquista acá lógicamente no va a haber una reacción especial de los hinchas del equipo álbum lastimosamente el equipo brasileño anota la primera conquista en este momento bueno así toca vamos Liga vamos Liga a ver algo pasó algo pasó algo pasó ¿qué pasó? hay gol de la Liga hay gol de la Liga de Quito señores sí señoras hay gol de la Liga de Quito vamos a ver acá un poquito venía aquí el Google pero ya se me fue señores hay gol de la Liga de Quito fiesta señores fiesta señores ahí está no pudimos ver el gol porque no estamos ubicados pero la Liga presteja hace un pate uno por uno Liga uno Fortaleza uno desde por acá solo podemos vivir las emociones nada más no podemos ver el partido cuidado como le estoy dando énfasis a esta noticia en parte de mi exposición física acá en la zona de la Universidad de Quito gol de la Liga al Sugaray el autor del gol al minuto 56 al Sugaray empató el partido emocionada a todos estos miles de personas que han venido aquí a reunirse para ver este cotejo señores el gol de Fortaleza lo hizo Lucero al minuto 48 uno por uno y vamos aquí a continuar vamos a continuar con toda esta gente aquí en la plaza fuera de la Universidad Central de la capital un gol ya los comerás un gol yo soy de Liga porque yo que tengo huevos dale oh dale oh aguante Liga 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 con mi familia que está allá mis hijos venimos a darnos la vuelta venimos creemos en Liga yo te sigo a donde vayas yo te quiero de campeón porque soy que vengo a ver siempre que vengo a ver en el corazón esta es pinchada para siempre lucha a tu madre lucha a tu madre de la cuna hasta la muerte vamos a ser campeón vamos al día vamos al día vamos a ser campeones estos son los pequeños grupos que se han formado para poder ver el partido por lo menos en los celulares ya que es imposible verlos en la pantalla gigante de allá afuera toca verlos por acá nomás en pequeños grupos de hinchas que están aquí alentando el equipo de Liga en esta oportunidad en el partido en unos minutos más parece que se van a ir a los penales gustan las putas y los estimulantes porque tengo huevos voy a todo lado voy a ver a Liga todo descontrolado me siento bien me siento bien y a pesar del dolor me siento bien ¿qué es? ¡Casito! 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 ¡Era un golazo! 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 ¡Hijo de puta! ¡No me jodas que se van a ir a penales! ¡Sí! Es que es penales ¡Ah! ¡Con eso no ha acabado! Ahí está con el Paolo con la esquina ¡Vaya! ¡Anuló culpa! ¡Pero no se va a alcanzar! ¡Denígate! Bueno, se acaba el partido ¡Penales! 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 Ahora sí la adrenalina al máximo ¡Penales! Seguimos por los celulares ya que no podemos ver Ahí se vienen los tiros penales en un momento más y ahora sí la fiesta se prende o nos vamos a casita Esperemos que no sea así Bueno, la tanda de los penales ha iniciado con el primero seguir viendo esto está también unos tienen la señal instantánea otros no sigan moviendo por acá A ver sigan moviendo los penales los penales los penales escuchándolo Bueno, lo único que nos queda ver es las emociones que ve todo este conglomerado de gente que está aquí para poder saber si fue gol si no fue gol bueno, que ahora sí nos vamos a la gorra mayor Sí, sí Se va a cobrar Bueno, ¿verdad? Todavía no han cobrado Vaya Ahorita No sé si te tapo Te tapo, ¿no? Gol de la liga Gol de la liga Gol de la liga Puede cambiar en cualquier momento Ahí podemos ver más clarito Falta todavía no cambia A ver, ¿qué pasó? Bueno, para mí es un misterio No sé realmente cómo va No sé qué está pasando No sé qué está pasando porque me toca mirar lo de por acá Vamos a ver Vamos a ver por acá Vamos a ver por acá Sí, pero ahorita Sí, pero ahorita No viene de tapas de ese gol ahorita Si es que ahorita Se lo pone Se lo pone Se lo pone ¡Diga! ¡Chucha! ¡Olé, olé, 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 olé ¡Liga, olé, 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 olé! ¡Liga, olé, 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 olé! ¡Liga, olé, 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 olé! Y ahora, ¿cómo pasa? ¡Bien! 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 Luego, en este momento de la Liga de Quinto, el momento de la Liga de Quinto se mueve todo, la verdad que por acá, estoy un poquito también... ¡Bien! ¡Bien! Bastante con mis tiempos, no sé la verdad que... ¿Qué es lo que no podemos ver? ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 el campeón se prendió la fiesta la unidad se trajo la copa de New York el frío de Quito campeón vamos por acá a ver los petejos de la gente de la pileta increíble mira como se muevan este canal hoy no lo podemos mojar ahora si la fiesta en Quito la fiesta en Quito la liga de Quito es el campeón de la sudamericana es el rey de copas de Ecuador liga de Quito el mejor equipo definitivamente del Ecuador no hay problema con el frío la temperatura está a 7 grados pero eso no impide que la gente se moje y empiezo que a mí no lo voy a tirar al agua señores ahora si mira que alegría que alegría para todo el juego ecuatoriano liga de Quito se lleva esta copa sudamericana para nuestro país mira esta felicidad la fiesta que se vive aquí en la capital de Ecuador vamos con las gente que se ha mojado que no importa ahí está nuestro chiquillo mira mira eso mira eso con frío no importa ¿cómo estamos? ¿todo bien? todo bien que felicidad hermano mi gente no importa el frío liga campeona este niño felizote listo es una copa todo bien todo bien cuídate por acá estamos con los festejos de la liga de Quito ahora sí la pileta es impresionante vamos a hacer la trasladación de la pileta seguimos con los festejos aquí tenemos de todo lado del Ecuador mira tú mira tú mira tú va el problema la pileta de la fiesta liga de Quito es el campeón del Ecuador sí señores sí señores la liga de Quito es el campeón de la copa sudamericana 2023 qué más se podría esperar aquí estamos en Quito en la pileta de los festejos de la universidad central con todo este grito y este alboroto de la alegría de los hinchas de la liga y de los hinchas de todo el Ecuador no solamente de la liga el Ecuador entero festeja este triunfo de la liga de Quito aquí en la capital de la república luego de que en Uruguay se trae la copa apenas copa en Aleja de Fortaleza que fue un tremendo rival ahora ustedes me están mojando por acá cuidado eso es una de la dista porque sí está haciendo algo de frío a la gente ya no le importa nos vamos a despedir amigos este ha sido el partido que no lo pudimos ver en las batallas por falta de energía por falta de batalla por falta de comodidad para poder ver esta final liga es el campeón liga es el amigo muchas gracias esto ha sido emocionante acá en la fileta de la universidad de la liga de Quito es el campeón del fútbol de la celebración de la copa sudamericana la liga de Quito es el campeón de la liga de Quito